The Crazy Producer Letale, 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 letale Chico favorito Tú me pones mal, mal, mal Ella se explota como un aire aquí Tú sabes que bailando yo voy a ti Tú eres mi queen, yo soy tu king Cada vez que tú lo bates tú me paras el pi Dale guial, dale guial, sacúdelo Oh baby Dale guial, dale guial, sacúdelo Ay mame Dale, sacúdelo, dale, sacúdelo Dale, sacúdelo, dale, sacúdelo Dale, sacúdelo, dale, sacúdelo Dale, sacúdelo, dale, sacúdelo Guial Dale bátelo que de aquí te veo y no lo creo Eres top one en el perreo De eso no queda duda, tú lo bates feo De tanto quiebre rico y alto y que me babeo Tienes un flow letal, letal, letal Cada vez que se mueve ese culo fenomenal Baby me pones mal, mal, mal Con ese movimiento sweet muy anormal Dale guial, dale guial, sacúdelo Oh baby Dale guial, dale guial, sacúdelo Ay mame Dale sacúdelo, dale sacúdelo Dale sacúdelo, dale sacúdelo Dale sacúdelo, dale, sacúdelo Dale, sacúdelo, dale, sacúdelo Guial Quiero ser tu danza como Nicodem No quiero que tú te apures, solo ven Siempre que tú bailas forma el ben-ben Y tu culo explota cuando digo rebelén Dale, sacúdelo Ese movimiento que tú tienes a mí me impactó Como dice Aqua, eso me conmocionó Sabe que me gusta, entonces tiembralo Hey, guial Dale, guial Dale, guial Sacúdelo Oh, baby Dale, guial Dale, guial Sacúdelo Ay, guial Dale, sacúdelo 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 Guial Mmmmm Tu chico favorito Kidnaica, bebé, tú sabes qué es lo que es hasta la T Luis Moquera Indica, papita, tú sabes qué es lo que es Telling Music Néstor Hasta la T, papita, tú sabes qué es lo que es El rey el bato de sound, maestro del maestro Demencia y crimen de album, never stole your sample Forever, ever